Bueno, y estamos acá con Virginia en 80 porque tenemos dos buenas noticias para darles. La primera la voy a dar yo. Esta señora está acá sentada porque el especial de este domingo en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Conocé más de los actores y de los personajes. Es con Virginia en 80 y Libertad. Así que los queremos a todos los fanáticos a las 20 ahí. Pero la segunda buena noticia la vas a dar vos, Vir, porque ¿qué está pasando este fin de semana en Bebop Club? Bueno, voy a estar presentando un recital de canciones que se llama En los Besos de Otras Bocas. Este sábado 2 y el sábado 9 a las 21 horas en este club de jazz que es una maravilla. Uno de los lugares más hermosos a donde pueden escuchar música en Buenos Aires. que quedan en San Telmo, en el casco histórico. Y voy a estar acompañada por Sergio Zavala en la dirección musical, en la guitarra y en las voces. Con Sergio ya venimos de hacer el espectáculo En la Luna y editar mi tercer disco que se llama En la Luna también, que estuvo nominado como mejor disco conceptual para los premios Gardel. Y se suma Gaspar Tittelman en la percusión y Cristian Ferreira en Contrabajo. Así que estoy muy contenta. ¿Y qué vamos a tener, digamos, el placer? Porque estuve ahí un poco humeando la gacetilla. ¿Qué repertorio vas a hacer? Contanos un poco. Bueno, yo siempre abordo un repertorio bastante ecléctico, variado, porque lo que me gusta es como invitar a la gente a sumergirse como en un clima, ¿no? Esto en Los besos de otras bocas es una frase de nostalgia, del tango nostalgia, que hacemos una versión bastante yaceada, digamos, o abolerada, de esa canción hermosa que dice, bueno, quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en Los besos de otras bocas. Por eso titulé Los besos de otras bocas porque es un repertorio de canciones de amor y desamor. Hay algunos clásicos reversionados. A mí me gusta mucho meterme con temas muy, muy conocidos y apropiármelos y hacer mi propia versión de ese material. Y bueno, ya es el quinto espectáculo musical que escribo y que interpreto. Y ya tengo tres discos grabados. Pueden encontrarlos en YouTube y en Spotify. Mi disco habrá en La Luna y en Agua Negra. Va a haber temas de esos tres discos y estrenos de temas nuevos. Hay versiones de un tema de Nina Simone, otro de Joni Mitchell. Hay una versión de un tema de Gloria Trevi. También voy a estrenar una versión de un tema de Buica, que cantó en la película La piel que habito, de Almodóvar. Siempre, bueno, armo como un... También hay unas versiones de temas míos que estoy muy contenta con esta nueva formación musical. Yo creo que me permito decir que es un planazo total el que les estamos proponiendo. Gracias. Porque tenemos este sábado 2 de noviembre el Bebop Club con Virginia para abordar a esta artista desde otra faceta que es la música, porque ya tuvimos el placer de verla en Atap, de estar viéndola con ese maravilloso personaje que es Libertad. Y bueno, y el domingo a las 20, el especial que también la misma Virginia lo protagoniza para que nos cuente todos los secretos de libertad. Así que no se muevan y quédense ahí. Gracias. Los espero el sábado en Bebop y el domingo acá viendo este especial. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.